Vamos a jugar como en la vida real, ¿no? Obviamente es un niño millonario Bueno, no es cierto, ese no es mi jet Yo a lo que vengo es a este lugar, chicos Es al karting A jugar carreritas con walkarts Aquí deberían estar los carritos Voy a buscar uno Y de esto es de lo que estaba hablando yo, ¿eh? Aquí estamos en el walkart, chicos Como en la vida real, ¿no? Estamos disfrutando la vida ¿Y cómo se maneja esto? Es que no tengo licencia, oigan ¿O no? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Cuidado, señor! ¡Oh no! ¡Oh no! Me quieren golpear, no, señores Tenemos que escapar ¿Será entonces para el otro pedal? Creo que sí Ahí vamos ¡Oh no! ¡Lo siento, trenes! Y ahora sí me meto a la pista Ni siquiera sé por dónde debo de ir Pero ahora mismo estoy manejando Sin saber manejar Y es que yo en la vida real Sí he manejado de estos Y la verdad es que están bastante geniales Sí, también así es como choco, ¿no? Y es que dicen que si dejas tu me gusta El Tito Edgar te invitará a los walkarts, ¿no? Sí, así es Pero ahora mismo sigamos manejando Este ultra mega walkart Hay que intentar no atropellar a nadie, ¿saben? Ya me llevé a dos señores Vamos a salir por aquí Impresionante maniobra Y, eh, me están esperando los señores Impresionante ¡Cuidado! ¡Oh! No puede ser No puede ser, atropella a los dos Chicos, creo que tengo que irme de aquí He completado la pista de walkarts La verdad está impresionante Es una gran pista, ¿saben? Tengo que ir a la escuela Y es que mi mochila no la traigo Tengo que escapar de aquí Antes de que esos tipos me hagan algo, ¿saben? La pista está bastante padre Antes de irme me voy a tomar un refresco, ¿no? ¿No tienes suficiente dinero para usar la máquina? ¡No puede ser! ¡Soy pobre! Mi pa me dio una moto, eh Una motito Impresionante Nos subimos a esta cosa Y ahora mismo voy directito a mi casa ¡Wow! ¿Me acabo de llevar una barrera? Llegamos a casa ahora mismo Y voy a estacionar mi motocicleta Súper épica por aquí Y chicos, es que Vean nada más la casa de mis padres Increíble o no, eh Vean nada más Los carritos que tenemos por aquí Obviamente yo no soy millonario Aparte no sé manejar Pero muy pronto iré a sacar mi licencia de conducir Y puedo manejar estas bellezas Oigan, yo no choqué ahí, eh Yo no Pero bueno, es lo que venimos Venimos por nuestra mochila Y es que la casa, o sea, es genial Aquí podría invitar a todos ustedes Aquí es donde veo a mis vecinas, ¿no? ¡Vecina! ¡Hola! Y de hecho hay algo muy impresionante en esta casa Y es que tengo un cuarto de videojuegos Solamente vean esta locura Eh, suscríbete al canal Y te invito a jugar una partidita de peleas, ¿no? Ahora mismo, sí Ya vamos al cuarto Vamos a ponernos esa mochila Y vámonos a estudiar, chicos Porque si no vamos a llegar súper tarde Vean eso Mochilita para la escuela Claro que sí Aquí tengo algunos pequeños carritos Vean este Está padre en mi casa, ¿no lo creen? ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Eh, esperen un segundo Eh, 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 oh, eh, eh ¡Espale! ¿Qué pasó aquí? Impresionante, ¿no? Lo que hay en mi casa Pero no pasa nada Volveremos a la fiesta Solo que ahora, chicos Así es En mi casa Tenemos Un helicóptero privado Uy, qué buena vida real Uy, qué buena vida real, ¿no? Qué buena vida real Ahora sí No tengo licencia Pero creo que puedo conducirlo Y ahora mismo Vamos a la escuela Y ahora Ahí está la escuela Debemos de aterrizar con cuidado Ahí está la casa De mi primo El Billy, ¿no? El Billy Millonario Y ahora mismo Vamos a aterrizar Yo creo que voy a aterrizar En la cancha ¿Saben? Justamente por aquí Oh, aterrizaje perfecto, ¿eh? Para ser mi primera vez Manejando un helicóptero Nada mal, chicos La vida real En GTA V Me gusta Y creo que la mochila Traigo un llaverito De Hello Kitty, ¿no? Andamos a la orden Ey, hay un señor Debajo de un banco A la mitad No puede ser En esa escuela Hay fantasmas Ya sabía yo Oigan, ¿por qué todos Están tan grandes? Yo aquí tan diminuto Pero bueno Tenemos que entrar Al salón de clases Hubo una pelea Y no me invitaron Hombre, lo noquearon ¿Eh? ¿Quién fue, señor? No, yo no sé nada Yo nomás llegué aquí A chisme Tremenda pelea, ¿no? Yo voy a entrar A la escuela Tranquilamente por aquí A ligar, ¿no? Yo llegué, profe Épale Estamos en el salón De clases Todo bien, ¿eh? El vida real Al máximo En GTA V Claro que sí Hay un montón De mochilas De comida Por todos lados ¿Qué pasa? ¿Es un fantasma? No, creo que me quiere golpear Profe Te vengo, ¿eh? Te vengo Agárreme ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Oh, impresionante! Oh, no puede ser Agárrelo Oficial Bueno, ese oficial No sirve para nada No sirve para nada Es oficial Oigan, mis brazos son muy cortos No alcanzo a darle a este tipo ¡Oh, me llevé a otro! Ey, bro No te enojes No te enojes No te enojes Te voy a noquear, ¿eh? Noqueamos a este men ¿No? También ¡Oh, mis golpes no llegan! ¡Oh, me dio una patada! Soy el nuevo líder Soy el nuevo líder Ok, nos vamos aquí Todo el mundo vio la pelea Esto es una locura Vean esto Puedes tomar diferentes talleres aquí De habilidades Estos son pulseras Y esas cosas Este es de astrología Ey, la hija de Michael, ¿no? ¿Por qué siempre nos la encontramos De todos lados? Creo que aún sigue estudiando, ¿no? Y hemos llegado a la primer clase Donde voy a sacar Mi licencia de conducir Oigan, está súper lleno Me voy a subir a esta moto Creo que me queda gigante, ¿no? Sí Oigan, no me queda tan mal Pero bueno No la puedo utilizar ahora Porque aquí están Los conductores, ¿no? De hecho, aquí Tenemos bastantes autos Hay un montón de gente Allá está el asesor de conducción, ¿no? Él me va a enseñar a manejar Pero obviamente no se va a subir Porque no cabemos Pero vamos a ver qué dice, ¿no? Hijo, buena suerte Conduce con cuidado Y tendrás tu licencia de conducir Para manejar por la ciudad Y lo que tú quieras Suerte Y vamos a entrar a la pista Tenemos que manejar con cuidado Vamos lento por aquí Buenas tardes, señorita Pasamos los conos Con demasiado cuidado Manejando nuestro vehículo Se acelera solo, ¿eh? Se acelera solo a veces No, 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 no Nadie vio nada, ¿verdad? Tres conos No puede ser Yo creo que sí lo podemos lograr Tenemos que conducir Con cuidadito Por aquí Todo para tener la licencia Uy, eso estuvo cerca Vámonos por aquí Manejamos sumamente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! No puede ser Creo que puedo hacer un poco de trampa ¿Sabes? Creo que nadie me está viendo No, sí Todo el mundo me está viendo Nadie vio nada Vamos a salir conduciendo Un super brinco ¡Impresionante! Manejamos sumamente ¡Oh! Vamos a ver qué nos dicen A ver si Completamos esto, ¿no? Señor Hijo No lo puedo creer Eres el mejor Ten tu tarjeta Y vete de aquí No puede ser Creo que era Creo que me está mintiendo, ¿no? Vámonos de aquí Tenemos licencia ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡No! La verdad es que no sé Qué pueda suceder Ya tengo licencia a conducir Podría pedir un trabajo ¿Sabes? ¿Qué podría hacer? Podría pedir un trabajo Al final estamos trabajando Como la vida real Pero ahora mismo Vengo a entrenar ¿No? A romper la vena Creo que por aquí No debería estar manejando ¿Verdad? Es lo malo, ¿no? Jugar como la vida real Siendo un pibe Ahí voy a dejar mi vehículo Y vean El gimnasio está Llenísimo Arrenter Ok Ok Bueno, está bien Vamos a empezar a hacer ejercicio aquí Con los mamadísimos, ¿no? Oh, qué onda Si puedo hacer Oh, impresionante ¿Qué está pasando? Ey, ey No, 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 no Ey, ¿por qué me quiere golpear? Yo estoy chiquito Oh, no manches Que alguien me defienda Me estoy peleando Con un mamadísimo ¿No importa, gente? Así hay que hacer en la vida, ¿no? Hay que agarrarnos a golpes Ey, qué onda Oh, qué onda Oh, me está defendiendo Oh, lo bajó de dos golpes Están peleando los mamados No puede ser Me está Oh, señor ¿Vio eso? Oh, no puede ser No puede ser Lo dejaron aquí todo noqueado Y nada más quedé yo Bueno, es lo que quería, ¿no? El gim para mí solito Opa Uno Dos Uh Así se hace la vena Oigan, ¿qué otra máquina puedo utilizar? Vi que había varios mamadísimos por aquí, ¿no? ¿Ah, qué onda puedo utilizar esta barra? Uy, uy, uy Sí, gente Allá hice 9,900, ¿no? Aquí voy a hacer 100,000 ¡Uno! ¡Ah, 100,000! ¡Woo! ¿Vieron eso, chicos? ¡Woo! Y ahí está Salimos mamadísimos de este lugar Oigan, el día bastante bien, ¿no? Empezamos en los go-karts Fuimos a mi casa Fuimos a la escuela Licencia de conducir Eh, nos falta comer Nos falta comer Así que mejor vayámonos de aquí Cuidado porque no sé manejar ¡Cuidadito! ¡Oh, no! Se los dije ¡Oh! Y ahora, ¿dónde podría jugar carreras Siendo así de pequeño? ¿Quién dijo que no se podían jugar carreras Con un auto diminuto? Oigan, chicos Es la vida real Pero en GTA V Siendo un niño Claro que sí se puede Lamentablemente esos autos Corren más rápido que el mío Pero tengo un pequeño Haz bajo la manga Y es que ¡Tiene nitro! ¡Ahí vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me voy a estrellar! No, estoy a salvo Y en posición número 5 De 9 Es impresionante La velocidad de este auto No puede ser Me está rebasando todo el mundo ¡Oh, no! ¡Me está rebasando! Me he enfocado He utilizado el nitro Y estoy a punto de rebasar Al lugar número 2 Y ahora mismo Al lugar número 1 ¡Hola, señor! Buenas tardes Oigan, la vida real está impresionante Tengo que meterle un poquito más de nitro Para obtener la posición número 1 Y ganar esta carrera Podría ser O podría perderla Porque mi vehículo está empezando A perder potencia No lo dejo pasar ¡Oh, oh, oh! ¡Qué onda! ¡Oh, qué onda! ¡Oh, se estrelló él también! Impresionante Tenemos que apresurarnos Y meter nitro ¡Ahí está! El nitro es la salvación, chicos Porque esos autos son sumamente veloces No lo voy a dejar pasar No lo dejo pasar No lo dejo pasar No lo dejo pasar Tengo que hacer trampa ¡Eh! ¡Eh! ¡Me está chocando también! Esta es una de las carreras más complicadas de la historia De mi vida en general Ya que este auto es muy pequeño No tiene tanta velocidad Me estoy acabando el nitro Y esos autos son muy rápidos No lo voy a dejar pasar ahora, ¿eh? Vamos, me le cierro el paso por ahí La carrera está a punto de terminarse Vamos a conseguir dinerito No lo dejo pasar, ¿eh, chicos? No lo voy a dejar pasar ¡Oh, no! ¡Me arrebasó! ¡No puede ser! Es una carrera callejera Pero respetando todas las leyes, ¿no? Todas las leyes que existen Chicos, he tomado la ventaja Viene el sujeto detrás de mí ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso fue trampa! No, me tengo que vengar Tengo que sacarlo yo también de la pista, ¿eh? ¡Oh, la meta está cerca! ¡La meta está cerca! ¡La meta está cerca! ¡Oh, lo quité! ¡Lo quité! ¡Logré sacarlo! ¡Gané! ¡No puedo creerlo! Si te ha gustado, deja tu me gusta Sigue mis redes sociales Y te recomiendo este video impresionante